Internet inalámbrico de alta velocidad es el factor de crecimiento final de Internet. Nos mantiene conectados. Y seamos sinceros, hoy en día lo más probable es que lo necesites para hacer tu trabajo. Y por esto es caro y a menudo, si el Internet no está disponible, nos cuesta tiempo y dinero, ya que muchas cosas dependen de ello. Los consumidores también demandan cada vez más datos, conectividad para video streaming y aplicaciones multimedia. La industria de las telecomunicaciones está por delante. Es la punta de lanza que cambia cómo consumimos Internet. Es tan importante el crecimiento del uso de Internet inalámbrico que de hecho se puede decir que la conexión inalámbrica de alta velocidad es el futuro Internet inalámbrico. Esta funciona a través de redes basadas en fibra óptica que están expandiéndose cada vez más por toda España y en todo el mundo. Y en Telpromadrid somos orgullosos de decir que somos una de las empresas más punteras en cuanto a instalaciones de fibra óptica. Ahora, antes de que te vayas, no te olvides dejar caer un me gusta y comenta lo que piensas al respecto. Asegúrate de suscribir y activar la campanita y que el wifi te acompañe para que nunca se pierda un video de Telpromadrid.